¡Suscríbete al canal! Pero primero vamos a jugar este juego que se llama Minecraft Dungeons Este juego que tengo ganas de desde hace bastante tiempo Y pues bueno, vamos a iniciar el juego Ah, bueno y también otra cosa es que elegí a este personaje Se me hizo que está bastante chido el skin del personaje Así que vamos a jugar con ella Y a ver, vamos a darle a iniciar juego Ok, ya estamos iniciando el juego A ver, puede ser que todo eso sea Ok, al parecer este es el principio Alguien está atormentado del pueblito Así que a ver, vamos a darle Ok, ok Es raro ver Minecraft desde arriba A ver, vamos a... Obten... ¿Qué dices? Busca el objetivo, sigue el marcador de navegación para llegar a tu objetivo actual Ok A ver, este es mi inventario Esta es la espada Aquí no hay nada Ok Se me hace tipo... Este... World of Warcraft Pero no sé A ver, aquí se puede meter al barco No, no se puede Ah, con apego, eh Con apego Y... Ok, están medio raros los controles Pero bueno Ok, hay un enemigo A ver, vamos a darle Ven, ven para acá Ven para acá, amigo Placa A ver, vamos a... Ir para acá A ver, vamos a... Corre, 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 corre No hago nada con esto Ah, con esto hago como un dash, eh Con el... LS me parece que se llama Ok, hago unas volteretas Muerto uno Y... A ver, ¿esto qué es? Esto no es nada, what? No entiendo cómo agarro cosas No puedo agarrar nada Ok Con esto qué hago? ¿Una voltereta? Ok, con esto hago una voltereta Ok Vamos bien, vamos regresando A ver Matamos esto Creo que este es como el tutorial Nada más para que aprendas a cómo jugar A ver Vamos por acá Sigo diciendo que se ve muy raro el Minecraft así Pero qué Por acá no es Envoltereta Ah, miren, aquí está el mapa Ah, vea, el mapa está diferente A ver Flechas Tenemos flechas Disparale Recogemos las flechas RT Ay What? Ok Eso no sé qué hice Creo que de hecho me equivoqué de botón Pero bueno Se derrumpió A ver, vamos para acá Vamos para acá Aquí qué hay El mapa me indica que hay como una casa No podemos entrar Ok Ok Esto está raro Pero a ver, vamos para acá Corre, 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 corre Y no hay nada para acá What? Este juego está raro Aquí hay otra casa Vamos a ver si podemos entrar No podemos entrar Ni siquiera podemos saltar Ok Está raro el juego Muerto uno Muerto otro Ok Hay un esqueleto ¿Cómo disparó? Con R-B No, verdad Ah, con L Con RT Ok, muerto Francazo, eh Ok Vamos por acá Seguimos caminando Oye, tengo una flecha clavada, eh Rayos Oh, son mis flechas What? Ah, no, sí hicieron una flecha clavadora Vamos por acá Muerto uno Muerto otro Muerto otro Ok Agarramos gemitas Bueno, son esmeraldas Y no hay nada por acá Uy, estos botos hacen bastante daños En el Minecraft normal Pero a ver Ok, ya agarramos esto Eh, que hay aquí Uy, miren un cofre Ojo Cofre A ver, vamos a ver que nos dan Flechas Y un pan Ah, ok Ok, creo que el pan es para la vida No me había dado cuenta que teníamos vida Pero bueno A ver, vamos por acá Supongo que tenemos que bajar Ok, abrí el mapa No quería Ok, muchachos Acaba de pasar una tragedia Me di cuenta que no estaba grabando Ya cuando acabé el nivel Así que Bueno, les resumo todo lo que pasó Peleé con unos zombies Eh, maté a algunos Y recibí una caña de pescar Como un Y acabé el nivel Y nada más eso Así que Fue mi error por no ver Que no estaba grabando Pero a ver Ahora sí Vamos a seleccionar Que hay acá Este ya está Entonces supongo que es aquí ¿No? Eh, vamos a seleccionar Recompensas de aquí Pone nada Iniciar misión Supongo A ver, vamos a ver Busca de creepers Ok Ok, ok, ok Al parecer Los malos Los pillagers Están adueñando De los aldeanos normales Lo cual no es bueno Entonces vamos a tener Que luchar contra creepers Y los pillagers Bueno, los pillagers No es tan difícil Así que a ver Vamos a ver Vamos a ver Que se da Ok muchachos Ya empezamos Y ok, bueno A ver, vamos a comenzar Liberar al aldeano Y sí A ver Esto se puede romper No se puede romper O sea Vamos por acá Un zombie Zombie Muertísimo Y yo Muertísimo Muertísimo Ok Eh Ah, este ya tiene armadura Este ya aguanta más Ok Pero no se pueden aguantar Contra mí Espadas De una sola mano Y muertos Palobi A ver Muerto tú Eh Francazo para ti Muerto tú Ay no Francazo para ti Ah, no le di Ok Feche dos Dos de esas cosas Este ya tiene espada Uy Estos ya están un poquito Más rotos Ok A ver Muerto tú Bajamos por acá Uy Espadas a todos Aquí estamos regalando Golpes Ah, mira Me dieron Me dieron un logro Elimina 50 criaturas Bueno Me gustan los logros Ah, esto me da como High speed A ver Una manzana Nos la llevamos Para la comida Muerto tú Uy Muerto tú Muerto tú Oh, mira Manzanita rica Ok Vamos por acá Hacemos la vuelta Hacemos esto Ok Me dieron una espada Espada Ok No sé para qué sirvan las espadas Conjunto de flechas Si me sirven Ay no ¿Qué es esto? Dinamita Arroja la dinamita Ah, ok Vaya Eso no sabía que se podía hacer Pero está roto ¿No? Ok A ver Vamos por acá Ahí está el aldeano Y sí A ver A ver Déjenme matar a todos estos Que son noobs Alguien que me muere Que muere Mucho noob Y me van a matar acá Se van a morir sus botas Se muere uno Ok Y creo que ya están A ver Vamos a liberarte Señor aldeano Encuentra la caravana Ok Vamos a encontrar la caravana Muerto tú Francazo para ti Francazo para ti Francazo para ti Ok Muy fácil todo esto Vente para aquí ¿Por qué corres? A ver Ven para acá Uy Una vaquita Cerdo Ok Y nos llevamos manzanita Y esto A ver Vamos por acá Y Uh miren Aquí hay como una vueltecita A ver Vamos a ver Que hay por aquí Muerto tú Muerto tú Muy fácil Ah miren Está este vato Ojo Muerto Ok Creo que esto Es como una zona secreta Me parece No sé Bueno no creo que sea secreta ¿Verdad? Porque la encontramos A ver No hay nada por acá No hay nada por acá Y como se supone que Ok Ah no miren Ok me caigo No puedo saltar Ok A ver Joder No puedo subir ¿Verdad? A ver estoy acá No no puedo subir muchachos O si puedo subir No sé cómo A ver vamos a proseguir por acá Miren ahí hay un creeper Francazo el creeper Se murió Vamos por acá Ok bajamos Bajamos Todo fácil Todo fácil Creo que ese vato Estaba guardando esta Ah podemos Oh Podemos entrar aquí Ok No hay nada Hay un aldeano Ok Ay caray Esto sí Da más cosas Uy Y si bajan bastante vida Ah pero se mueren de uno No no Uy joder Me tomo la vida A ver vamos a abrir Ojo A ver Hay bastantes cosas Nos dieron también un logrito Logro desbloqueado Me gusta A ver Abro tu primer cofre del tesoro Ok Bueno Se agradece el logro Ahora vamos para afuera Y vamos por acá Ok Aquí está el bosque Está muy chido Creo que El arte de este minecraft Me gusta A ver Vamos por acá Francazo Zombies Adiós No los queremos ver Nunca en la vida Ok Muertos 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 Y muertísimos Ah esto también muerto Por manco Muerto Aquí no hay nada Que podamos agarrar Reducimos esto Muertísimo Ok Vamos a hacer aquí La vueltereta Y con estilo Mucha gente Lo estoy matando Con estilo esto A ver Vamos por acá No tengo nivel Pero a ver Vamos a probar por acá Pim pam Pim pam Mientras voy a buscar Cómo llegar Dos horas después Ok muchachos Ya encontré Por dónde ir Después de estar perdido Media hora Pero ya encontré A ver Vamos aquí Muerto a ti Muerto a tú también Ah creo que puedo pescar A ver Ok no Cómo subo Ok así Flechazo a ti Y muerto A ver Muertísimo Ok Vamos a pescar un ratito Si supongo que se utiliza en el agua ¿No? O no Ok no Creo que no A ver Vamos por acá Vueltecita con ese estilo Que no se les olvide Que hay que matar con ese estilo Muchachos A ver Ya llegamos al checkpoint ¿Funcionará con zombies? Ah sí funciona con zombies Ok Ok Al parecer los zombies Están como medio tontos La verdad Ok Jalamos esto Esto no sé que sea Rebaja de sombra Otorga invisibilidad Ok Muertísimo tú ¿A dónde vas? Muertísimo tú Ah ya maté a la oveja La oveja no la quería matar A ti sí Pero a la otra no Creo que no da nada Ok ¿Subiste de nivel? Uy ya se vive de nivel 3 A ver vamos a encantar La hacha Esta le encantamos 6 por segundo Ok Fuego me parece que me dieron Ah quema Uy está rota esta cosa A ver Vamos por acá No hay nada acá Oveja Muerta Bueno creo que las ovejas No me dan nada Por matarlas Pero a ver Vamos a seguir por acá Francazo a ti Francazo a ti Francazo Francazo a ti Muerte a ti Tú también Muerte A ver ¿Dónde está? Ok Aquí está este vato Le pegamos Le pegamos un suro De matar a la vaca por error Pero ok Creo que las vacas Solo te dan cuando no tienes vida Pero a ver Estamos listos acá Y A ver Aplastar Un meán gemicas Y aquí no funciona tampoco la La no No funciona la La de pescar Ok muerto tú Que me brebaje de sombra Muerto eh Al primero de 160 Al segundo le estoy quemando Ok Se mueren estos vatos Ah Osas pegarme A ver Muerto tú Muerto tú Uy Muerto tú Francazo a ti Muerto 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 Y listo A ver Ya tenemos todo esto Ahora vamos Ah mira aquí hay otro vato eh 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 Les hago la 1314 A la vueltecita Muertos Ok Este juego está interesante eh Nunca había jugado Con un tipo así Se me hace literalmente Como wow Bueno tampoco he jugado wow Bueno sí jugué wow Pero muy poco tiempo La verdad Como unas horas Pero se me hace más o menos Lo mismo No sé si Este en lo correcto O en lo incorrecto Pero a ver Ah miren aquí hay arañas eh Como me detesto las arañas Pero con puro francazo Se mueren Francazo Francazo Ah puedo recargar Los estos No sabía No sé que podía recargar Hay daño Porque allá también A ver aquí Si estoy yendo bien Supongo que si No Ah mira aquí hay una casa A ver vamos a entrar A la casa Que no Que no entre A ver Oye el personaje Está muy chido eh Me gustó mucho su diseño A ver vamos a viajar acá Provisiones Flechas y un pancito Listo Un pan para el susto Y matamos esto Y me parece que es todo A ver vamos para acá Vamos a salir No hay nada acá Hay daño por caída Eso se me hace raro Haciendo un juego tan pequeño ¿Sabes? Lo siento cerdito La vida es triste Uy dinamita eh Armadura de lobo Miren Obtú una armadura de lobo A ver No sé si haya más para allá No creo que ya no hay más para allá Ah Señor muérase Muérase le estoy diciendo Ay no Lancé la dinamita No quiero lanzar la dinamita Pero a ver Muérase Ah te lanzan este Te lanzan telaraña A ver vamos a continuar Flechas aquí Eh vamos a agarrar esto Que me da esmeraldas Ay Muerto muerto tú Uy no Ah pero si te ves un slug Impresionante eh A ver tengo armadura de esto Armadura de lobo Arraro Más ocho de salud Veinte de aura De aumento de daño Ah me están pegando What Ok Ok no se puso pausa A ver Ahí ya no vi lo que me ha dado Yo creo que voy a usar esto Si me hacen más Más Ok Ah miren Esa era la armadura Ok Ok a ver vamos para acá Flechazo Flechazo No hombre Debería ser sniper en este juego Uy uy Vengan Vengan a por mí Si son tan valientes Eh no hay nada acá Vamos para acá Nuevo objetivo Liberar a los aldeanos Easy Vamos para acá Muerte tú Muerte tú Uy este vato Me pone muy agresivo eh A ver vamos a tomarnos Una Una de esas cosas Ah Donde Ok Aldeano estuvo muy fácil Tu liberación Pero bueno Liberar a los aldeanos Uno de cinco What No ya había liberado otro Ok a ver Ah es que aquí está este Ok Le liberamos a ti Vamos a destruir esto Que me da esmeraldas A ver vamos Por acá Por acá debe de haber vatos Uy ese Ese vato Ese vato tiene armadura eh Ojo que Que se me hizo bastante daño Eh Uy mira Francazo a este Y francazo a este Por aquí No vemos nada Francazo a ti Muerte a ti Uy ese vato eh Ese vato se puso agresivo Muerto Eh No hay nada por acá Vamos a Lo siento vaquita Pero Es tu destino A ver si me dabas Eh vida Uy miren ese vato Ah lo otro se murió De un francazo Ok no me da nada Estaría chivo que me diera un totem No Pero a ver No me dio nada Aquí están los otros Alenos Muy buenas tardes Liberado papi Eh muerto tú Aquí ahí está el otro Este es un aleno herrero Liberado Y A ver Ah miren ese vato está arriba eh No No llego No llego No No le di Le di a la oveja Muerto Esmeralas Creo que si lo dejo presionado Me dan algo ¿Sabes? Muerto Y muerto Bueno Esto es bastante fácil el juego Nuevo objetivo Encuentra la salida Ok A ver vamos por la salida Ah mira Pero aquí hay previsiones eh Conjunto Conjunto Ok El pancito Vamos para acá Vaya ahí un laguito Aquí se podrá pescar No se puede pescar Ok ¿Alguien sabe cómo se pesca en este juego? O creo que no se pesca Pero bueno A ver Vamos para acá Y Muerto tú Y muerto tú Listo A ver Ok Me faltan estos vatos También la vaquita Ah pero me dio una manzana Ok Para que hay más espacio A ver vamos a destruir esto Ok Tenemos esto bastante fácil Ah A ver vamos a ver el mapa Ah ok Aquí me falta una zona por desbloquear A ver si Si hay algo interesante No Nada más son árboles Ok No hay nada interesante por aquí Vamos por acá Vamos por acá Ah No hay nada por aquí No No Aquí hay algo de creepers Que creo que no puedo hacer nada Y ya Es todo Por este nivel Ah Si Es todo por este nivel Ah no Falta aquí A ver vamos a caminar por acá Francazo Ah son bastantes estos vatos Muerto Ok Nice Y ya es todo A ver Uy Por aquí había una caída Ojo Ok muerto Uy Los creepers ya hacen bastante daño Uy Aquí está más complicado Ok Nos damos vuelta Uy Casi me mata ese vato Creo que los creepers Se bajan 30 de vida Pero a ver Nos tomamos la poción Agarramos esto Vamos más rápido Que flash Y bueno Victoria Otro logrito En los bosques Completa los bosques de creepers Nice A ver Vamos a ver Que nos dan Y aquí muchachos Nos dieron esto Tenemos Creatures derrotadas 90% What Yo no vi más Cofres abiertos 20% Daño causado 4141 Y proyectiles acertados 88% Nice A ver Vamos a ver Que nos dan aquí Abrimos esto Y Botas de velocidad Botas de velocidad Son encantamientos De aceleración Sumo viento Son útiles en tiempos Inciertos Como estos Ok 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 A ver Vamos a equiparlo Ya de una manera rápida Esto donde se equipa Ok Aquí Entonces supongo Que voy más rápido Bueno No noto la diferencia Pero Va bastante bien Va bastante bien Tengo 101 esmeraldas Ah Miren Aquí un cofre No lo abrí A ver Vamos a abrir esto Esmeraldas Todas encontradas Encuentra con Va Bueno Me lo llevo Gratis Ahí dice gratis Y bueno muchachos Espero les haya gustado Este video Les haya encantado Si ya saben Si les gustó Den like Suscríbanse Me ayudarían muchísimo A seguir Trayendo más videos Como este Si quieren otro juego Pues comentenme Ahorita tengo game pass Entonces puedo grabar varios Pero bueno Muchas veces me despido Aquí con mi Con esta armadura Del lobito Nos vemos en el siguiente video Si quieren síganme en instagram Y comenten si les gustó Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós